Para ser voluntario de nuestra institución se pueden acercar acá a la calle Godoy Cruz o comunicarse con nosotros por medio de Instagram, Facebook, Cruz Roja Argentina, Filial San Rafael. Nosotros tomamos sus datos y regularmente hacemos reuniones de ingreso al voluntariado para todas aquellas personas que estén interesadas a sumarse a la red humanitaria más grande del mundo que forma parte de Cruz Roja Argentina, Filial San Rafael. Nuestra misión es mejorar la vida de las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Así que si alguien está interesado, todos aquellos que quieran sumarse al voluntariado están invitados hoy a las 18.30 acá en la puerta de nuestra filial a ver la feria de proyectos de distintas cosas y programas en los que trabaja Cruz Roja en San Rafael para este fin, para mejorar la vida de las personas y especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Así que los invitamos esta tarde a las 18.30 a conocer más en qué trabaja la filial San Rafael. Y bueno, si están interesados, sumarse al voluntariado. Durante el año del aniversario pensamos distintas actividades a realizar. Y bueno, la primera para arrancar es en el frente de nuestro edificio se va a hacer una exposición de proyectos sociocomunitarios donde van a estar interviniendo los voluntarios y los alumnos de la institución. Los alumnos de primer año siempre empiezan haciendo proyectos sociocomunitarios donde tienen que enmarcarlos en lo que hace Cruz Roja durante el año. Entonces, a nosotros se nos ocurrió la idea de mostrarles a ellos lo que tenemos en ejecución, o sea, los programas por área que está a cargo de cada coordinador de área con voluntarios y después los alumnos van a mostrar sus proyectos que tienen en ejecución. Como para darles un ejemplo en qué pueden orientarse un poco los chicos. Así que eso lo vamos a hacer acá en el frente de nuestro edificio. Va a estar a partir de las 18.30, iniciamos las actividades, cada curso va a ir bajando de acuerdo a un cronograma y a las 20.30 vamos a cerrar con el acto de aniversario donde van a estar las palabras del presidente. Así que bueno, están todos invitados a participar, aquellas personas de la comunidad que quieran pasar en el transcurso del día a ver el recorrido, a ver qué hacemos, cómo aquellas instituciones con las que...